¡Eff! Que late en tu canto. Man, fuck you, I'll see you at work. Y vemos huevones o personas que están paseando por un chono. Todos esos me llegaran al pincho. Entonces, ahora la sanción con el decreto es con una multa. Quien no incumpla, se puede ir a la concha de su madre. Es tan difícil, huevón. What? Ah, fuck. TFF ART TAM 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 Gracias por ver el video.